Es Tropicana, se a la partida, con la velocidad de cable en modo en flash, en DTV Cable, aislote compacto, destaca fácilmente Carla, un cuerpo de ventaja, en el segundo lugar Maná Maná, tercero quita montón, queda a dos cuerpos de la puntera, enseguida por dentro Elnis, en el último lugar My Baby, llevan recorridos 300 metros, Carla adelante a dos Elnis por dentro, en el tercer lugar quita montón, queda a cuatro la puntera, enseguida Maná Maná, a medio cuerpo de quita montón, en el último lugar por dentro My Baby, a 10 cuerpos, faltan para la meta 800, cómoda adelante Carla, cuatro o cinco cuerpos de ventaja, Elnis en el segundo lugar, tercero quita montón, a dos cuerpos y medio de Elnis, enseguida Maná Maná por fuera, en el último lugar My Baby, faltan 600, Carla adelante con cuatro cuerpos de ventaja, Elnis en el segundo lugar, en el tercer lugar Maná Maná, a 10, enseguida quita montón, último My Baby, van a tomar la recta final, Carla adelante, tres cuerpos de ventaja, Elnis en el segundo lugar, tercero Maná Maná, faltan para la meta 250, Carla adelante, cinco cuerpos de ventaja, Elnis en el segundo lugar, tercero My Baby, faltan 150, Carla sola, cuatro cuerpos de ventaja, cinco cuerpos, Elnis en el segundo lugar, cómodamente, Carla gana el clásico, día de la provincia de Guayas, luego Elnis, My Baby, enseguida.